Música Compromiso, sustentabilidad y visión a futuro. Sociedad Rural de Jesús María, más de 70 años junto a los productores del norte de Córdoba. Música Seguimos en Mundo Agro, repasando más información, por supuesto. Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA, repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Cinsacate, Cefar PLA, Cefar Riego. Silvina, contame, ¿en qué consiste esta campaña que están lanzando? Bueno, es un programa de fidelización de colaboradores de la Bolsa de Cereles de Córdoba. Los colaboradores son todos aquellos técnicos que justamente participan en nuestro sistema de encuestas mensuales, comentándonos cómo es la realidad de los cultivos que ellos ven en la zona en la que ellos trabajan. Así que estos colaboradores que permanentemente nos aportan información, han encontrado en este programa un espacio para ser reconocidos. ¿Cuántos colaboradores tienen en la provincia de Córdoba solamente? Bien, en la provincia de Córdoba hay más de 200 colaboradores activos en este momento, pero como siempre lo certificamos, cuanto mayor cantidad de colaboradores tengamos, más objetiva es la información que nosotros podemos generar a partir de los datos de ellos, por lo que nos encontramos en una permanente campaña de incorporación de nuevos colaboradores. Estos colaboradores, ¿ustedes les permiten realizar, por ejemplo, encuestas para saber cuál es la intención que tienen cada uno de los productores en cuanto a siembra en una determinada campaña o a determinadas prácticas, como por ejemplo la fertilización en el suelo, por hablar de algunas cosas? Por hablar de algunas cosas, nos permiten tener una idea anticipada de cuál es la evolución de los rendimientos, qué pasa con el rendimiento proyectado antes de la cosecha y después de la cosecha, qué pasa con la calidad, en definitiva una serie de datos que para ellos son parte de la diaria, de su ejercicio profesional y que para nosotros esos datos se terminan convirtiendo en información ponderada y distribuida geográficamente en toda la provincia de Córdoba y ahora en las nuevas zonas que nos proponemos mostrar también. Bien, estas nuevas zonas son otras provincias colindantes con la provincia de Córdoba donde es bueno también manejar este tipo de información. Sí, exactamente. Desde este año tenemos el objetivo de ampliar nuestra zona de estudio y estamos monitoreando ya el territorio de la provincia de Santiago del Estero, de La Pampa, de San Luis y estamos mirando también la producción manicera en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Así que allí también es llamado a incorporar nuevos colaboradores que puedan contribuir con este reporte zonal que comentábamos anteriormente. Bien, Silvina, en este caso esta campaña de fidelización, vos decías, tiende a darle un reconocimiento a quienes están brindando esta información para el manejo de lo que ustedes están teniendo quincena por quincena. ¿De qué manera van a fidelizar o pretenden hacer esta campaña? Bien, el programa está confeccionado a partir de unas bases y condiciones de participación en las cuales están detalladas cuáles son las variables que nosotros vamos a tener en cuenta. Van a haber nueve variables que se van a ir monitoreando a lo largo de los 12 meses del año. Cada encuesta mensual va a tener un puntaje y al finalizar el año, que está previsto que cuente desde mayo del 2018 hasta abril del 2019, al finalizar el abril del 2019, cada colaborador va a haber acumulado una determinada cantidad de puntos producto de la performance en cada una de estas nueve variables. Por ejemplo, una de estas variables es la facilidad de contacto que nosotros tenemos para concretar esta encuesta mensual con los colaboradores y eso tiene un puntaje diferencial según si nos cuesta mucho trabajo encontrarlo, localizarlo o si es más fácil poder contactarlo. También la vía por la cual él nos comparte su información tiene un puntaje diferente porque nos puede compartir su información respondiéndonos un correo electrónico con un archivo de Excel o respondiéndonos un formulario de Google, son respuestas prácticamente automáticas, o bien también puede participar de una entrevista telefónica que les hacemos con nuestros analistas desde aquí, desde la Bolsa de Cereales de Córdoba. Todo esto va a sumar un puntaje para el reconocimiento que ustedes pretenden dar a quienes trabajan casi de manera anónima para el servicio que ustedes brinden. Sí, exactamente. La idea es, además del clásico agradecimiento que hacemos y que merecen nuestros colaboradores, la idea es justamente que este agradecimiento pueda convertirse en algo concreto, materializable para ellos y que puedan tener a lo largo de un año de arduo trabajo un reconocimiento que les permita sentirse motivados a continuar participando año tras año. Todo esto para los informantes y en este caso colaboradores de la provincia de Córdoba y a los que se puedan sumar de las otras provincias. Sí, porque justamente previendo esta fase de expansión territorial, este programa también busca facilitar la incorporación de nuevos colaboradores. Así que estamos esperando que sumemos muchos, más que 200, a partir de la implementación de este programa de fidelización, que tiene prevista distintas categorías de premiación. Entonces vamos a premiar a los colaboradores que logren el máximo puntaje a lo largo del año en dos categorías. Aquellos colaboradores que vienen participando de años anteriores tendrán una categoría de premiación, pero también va a haber otra categoría de premiación para quienes se incorporen o se hayan incorporado recientemente entre los 6 y 9 meses de participación en el sistema de encuestas. Silvina, quienes quieran incorporarse como informantes o colaboradores, ¿dónde se tienen que comunicar? ¿A quién dirigen? A la Bolsa de Cereales de Córdoba, en cualquiera de sus modalidades de contacto. Si están por nuestra sede, basta que nos llamen por teléfono, por correo electrónico, a través de las redes sociales, o por supuesto en las jornadas en las que también solemos hacer mucho contacto con colegas que están dispersos en distintas zonas de la provincia de Córdoba y que se acercan a nuestra ciudad o a algún punto del interior de la provincia de Córdoba en estos eventos o en estas jornadas de actualización técnica. El 100% de los gasoductos troncales ya están en obra o terminados. Entre todos, y con inmenso orgullo y alegría, pusimos en marcha el 100% de las obras de gasoductos troncales en la provincia que representan una inversión de 890 millones de dólares pagados enteramente por los cordobeses. Son 2.943 kilómetros de gasoductos que llegan a 228 localidades para llevar el gas natural al 97,8% de la población. Entre todos, podemos y hacemos más. Córdoba entre todos. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE. Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Momento de hacer una nueva pausa. Nos reencontramos en el próximo bloque con más información en Mundo Agro. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. ¡Suscríbete al canal!